Las células tumorales de algunos pacientes con cáncer pueden presentar resistencia a la quimioterapia. Precisamente para investigar esa resistencia y ofrecer un tratamiento eficaz es que se realiza la prueba de quimiosensibilidad tumoral. La prueba in vitro conocida como ATP-TCA se aplica desde hace más de 20 años en Alemania, Estados Unidos y Asia y ahora está disponible en nuestro país gracias a la iniciativa de la Universidad de Costa Rica y la Facultad de Microbiología. Contamos con tecnología de punta aquí, contamos por ejemplo con equipos de citometría de flujo, contamos con el único CERP SOLT de la región, es una máquina muy especializada que permite separar las diferentes células del tumor en células individuales, lo pone muy importante dado que a nivel de los tumores está muy bien definido, que existe mucha heterogeneidad, es decir, muchos grupos diferentes de células dentro del mismo tumor. A pesar que los médicos basan sus tratamientos en las guías oncológicas, esta prueba se aplica en casos donde los tumores son de origen desconocido o avanzado y se requiere de un diagnóstico para determinar la resistencia a la quimioterapia que ya recibe el paciente. Sin embargo, hay puntos donde esta terapia, esta prueba que nos estamos ofreciendo acá, podría complementar y representar una herramienta adicional para que el oncólogo junto con todas las otras herramientas pueda entonces apoyarse y orientar la terapia hacia aquella que tiene más posibilidad de funcionar. El laboratorio forma parte de la red de investigación transnacional en cáncer y biocomputación, que genera conocimiento científico a la aplicación clínica. De igual forma participan otras unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, como Medicina, Ingeniería Eléctrica y el Instituto de Investigaciones en Salud.